hola amigos que pasa que estamos de regreso en el remaster y bueno vámonos de aquí tenemos la pistola escopeta balas de escopeta y un libro vámonos a explorar más esta zona no que viene siendo de bueno no sé cómo que que seas una cabaña o algo así no aunque hay que hacer invitados parece que ya tenemos todo bien no entonces sube lo que aquí tiene que subirse aunque tiene que aplicar la efe güey hay que tener cuidado con sus esposos así que hay que moverla tantito ahí está porque si no me recuerdo ok no se puede si no me recuerdo aquí y salía es que siento que ya lo he visto en el 3d es en el sin de ese salió un tentáculo o alguien que te agarra no y pues hay que prevenir aunque vamos a lanzarle aquí se ve en mi sombra si no hay un puto zombi o qué es eso si ven acá este es el mapa de casa de invitados vamos a cogerlo patio ok tienes el mapa de casa invitados ok uy 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 no eso no es parte del trato si pero no se había acabado con que está ahí güey uy 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 vamos a no sentido amigos alguien aquí está aquí huele a plomo hay güey un cuarto y a barrio la edad ¿Estás hablando con ti? ¿Estás bien? ¿Qué te ha pasado a ti? Olvídalo, estoy bien. Supongo que este tío me está trastornando. Bueno. Ok, amigos. No te preocupes. Es una luz fresca. Estoy suelto, que me has visto en la calle. No te preocupes. Bonita y valiente. Bueno, amigos. No me da espina de lo que... ...dice este vato. Siento que... ¡Uy! ¡Uy! Fue mi sombra que me asustó. ¡Ay, Dios! Ok, esta parte si me acuerdo, del DS. había una parte en donde hay como que te metes no hay un pozo o algo sí sí me acuerdo pero no sé ok que te aportan y hoy es un escucho o sea resta ya ven casi invitados unos creo que esto ok vamos a ir de aquí este chiquito hoy escuchó algo a unos el zombi es seguro porque tenemos una llave vamos a usarla un saludo para el ricardo que me dijo que lo saludara acaba de ver su mensaje hay uno de aquí a uno de aquí mi compilla el ricardo a uno de aquí va a salir algo si ya ven otra vez si ya me lo sabía me lo sabía aunque vamos a la llave si no me equivoco es aquí ok hay la tira amigos a lo que nos sirva porque ya valió que eso si es que no la uso hoy se cayó ok un zombi se suicidó se suicidó un zombi amigos no hay nada no hay nada uy una pistola una pistola de defensa si uy no te suicidó vamos a leerla si me interesa 20 de junio de 98 tenía que hacerlo hemos estado oyendo de cosas de estas cosas ayúdanos a hoy o pero y ayúdanos thoroughbred ya bilmiyorum lll que eh linda uy se suicidó el perro que está ok amigos entonces un zombi no se suicida no se suicida un zombi simplemente uy pues ya sabe no no pudo con sus penas se mató el güey vámonos de equipo éxito que dios lo perdone a los lo que amigos tenemos muchas balas vamos al baúl y vamos a preparar las cosillas voy a hacer un corte citó y ahorita nos vemos vamos rapidito rapidín dindín 70 ok vamos a guardar y vamos a a ver el cofre nos vemos en un rato bueno amigos está dejé deje las balas de esto y agarré hierbita por si acaso no hay no tengo la pistola ok vamos a poner la pistola amigas vamos a ponerle escopetona 2 saben una cosa en el baño pasado o sea que está aquí enfrente me acuerdo que se deja al lado un tapón no se quitaba un tapón pues para que se entre en el agua cosa que no hice de hecho creo que ni enter el baño así que vamos a hacer eso no sé si el zombi que está aquí colgado se levante no creo que no así que vamos venga y si no me equivoco si no mal recuerdo es que no me acuerdo aquí nos daba una llave simón uy sí vamos con este perro se va a levantar yo sé que se va a levantar algo dentro de la bañera agarramos nos vamos a unos perros hijos pichos creo que aquí ya no vamos a volver así que se cae el zombi solito vamos porque se hace que también revivel que está ahí colgado ok hemos acabado no sé si la sala me la marquen ya como conquistada no si llame la marca en verde si aquí está ok cuando está en verde es que está completo todo así que vamos vamos rapidín venga venga ay cabrón vamos rápido y también una parte que también recuerdo es que por aquí hay tiburones vamos a ver pero eran tiburones inofensivos amigos bueno me acuerdo muy bien pero creo vamos a la parte donde les dije que no nos íbamos a meter es aquí amo a bajar chavales ay cabrón a puto uy perro deseado sigue vivo ay cabrón me asustó el pinche perro tiene que venir tiene que venir ahí viene ahí viene pinche perro desgraciado we dale culero ay me asustó el perro we vámonos vámonos si ay amigos no los peleaba el perro we cuando salió por qué salió bueno estamos aquí si ya me acuerdo esta parte es idéntica a la de 3d a la de ese hay que mover estas cajas para hacer un puentecito había un puente aquí y si no me equivoco si si me acuerdo ok ahora sigue esta la primera vez que lo jugué moví mal las cajas y creo que me salió más y ya se acomodaron solas por si la llegan a regar venga uy cabrón así que va a quedar vamos a mover ahora lo que está aquí venga hasta la pared hasta donde tope que fuerte que más si se está vamos a empujar la cajita ok ok ya la última y ahora si le damos para adelante vámonos fiu fiu muévete ay cabrón no siento que me caigo no sé si me caigo aquí oh hierve amiguitos hierve simón ok tenemos una llave ahorita van a ver uy que bonito que bonito se ve se viene así no vamos a sacarle un foro ok vamos a continuar aguas con esta parte porque hay agua y no me acuerdo que había agua en el otro así que a lo mejor ay amigos no mames no me acuerdaba hay tiburones güey córrele piche gil córrele a la lorga córrele perra mire piche tiburones güey córrele córrele aquí está la puerta aquí está la puerta de la llave no veo bien el mapa güey ahí está venga ahí que abajo aquí 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 o no uff shit si chingues me vamos a tirarla uff que ni ríos me da miedo los tiburones no sé güey en todos los juegos también cheto los tiburones te comen muy fácil te quitan la vida de volada salieron los verbi sharks que canción pita a la verga se quiera romper cristal güey mapa del acuario lo cojo si vamos a cogerlo a la gil le gusta coger los mapas obviamente uy botiquín si a ver vamos a verlo examinar o es spray o es hierba ok es marihuana marihuana para que no me censurí youtube ok vamos a quitarle uy a ver si no se me llena el inventario indicador de presión ok no sé qué hacer exactamente ahora ok verga güey no tengo que picarle no no sé a ver oh mames no amigos creo que voy a morir creo que voy a morir creo que voy a morir güey ok 30% qué significa eso qué significa 30% ay me voy a morir no sé qué hacer 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 ok 50% creo que eso es bueno ¿no? no no bajé güey ok aquí 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 te veas que tenía que cambiar Vamos a aplicar el 3 No, ¿qué pasó? No sé qué hacer, wey No sé qué hacer, me voy a morir Están llegando al 90% de la presión de la presión No sé, amigo, no sé, me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir No pasó nada Me voy a morir, amigos, me voy a morir Ay, ay, ay Todo el personal, prepara para el impacto Ay, ya demasiado tarde, amigos Me voy a morir, me voy a morir Dame unos segundos, dame unos segundos, juego Dame unos segundos Dame unos segundos Creo que ahí está, si no está, ya me voy a morir Uy, no manches, wey Uy, me dio presión, sude, estoy sudando, amigos Ok Supongo que ya puedo bajar el agua Bueno, amigos, ahora sí, supongo que ya Ay, porque te pegan al vidrio Ya es todo, ¿no? Uy, sí, vamos a desnudar el agua, amigos Ahora sí Hay otros tiburones Vamos a desnudar el agua Ok, supongo que ya Podemos bajar Podemos continuar por nuestro camino Tranquilos Venga Casi muero, eh Uy Aquí Uy, balas Ay, puedo agarrarlo Balas de bazooka Ah, granadas, perdón Vámonos de aquí Entonces, aquí ya se mueven los tiburones Salen saltando Ya, malditos perros Vamos, venga Parece una pinche tiburón, wey Puto perro Venga, venga Ay, cabrón, ese tiburón, wey Está bien mamado Está bien mamay Está bien mamay Y ahora que aquí Vamos Ay, wey Tomes Me entiendo amigos Subó, si Ok, a lo que voy es que estas le toques Ok, se van a des prec are los perros ese cabrón El pinche puto yo le voy a matar Vamos, vamo, vamos Vamos, vamo, vamo Bálanes, cabrón sí están bailando calambre como el bobe esponja los uyo y un logro no existe que hay que ver los ejecutar a unos amigos a no esperes pensé algo falta aquí algo falta aquí amigos miren más que me estaba perdiendo y una llave a unos ahora sí vámonos a la cajita vamos a guardar amigos ya para llegar al fin de este vídeo aleluya aleluya nos vamos nos vamos aquí chavales este perro sigue vivo y qué pedo ahora de aquí lo bueno es que al grande el que me estaba destruyendo el vidrio por eso que se me muera el mejor verdad y salimos victoriosos una vez más amigos donde era donde entré de aquí no aunque ya que hay otro paso pero no sé vamos para qué mejor de dónde vine después vemos eso vamos ya regreso vámonos rapidillo Ok, ya no hay tiburones, eso es bueno Ok, está en verde Eso aquí sí que no hay nada Aquí mero Vámonos El puente Oh, oh, creo que hay que subir el agua otra vez, amigos Oh, no Vamos rapidillo a subir el agua otra vez Porque no hay paso Vamos, Jill Vamos Ya se ha de nada, ya no sé qué hacer, a ver Ok, no, amigos Bueno, déjame buscar la forma de regresar Bueno, amigos Estoy checando todo, todo explorando Y aquí es la puerta Sí, tenemos que entrar Por eso no había escapatoria Es que no me acuerdo realmente de esto, güey Uy, miren, no más que estas balas que son No tengo espacio, güey Mmm, a ver ¿Se podrá combinar? No Uy, sí se combinó, güey Sí hicieron muchas hierbas Ok, hicimos una super medicinota ahí Y balas de, balas de magnum, güey Qué perrón Vámonos, rapidito, rápido Vámonos, vámonos, vámonos A guardar, a guardar Perdimos tiempo En la puerta que no se puede El poder Donde no había pasado Aquí salimos igual Ven Ahora sí, amiguitos Vámonos a toda velocidad Con la Jill a guardar Creo que no hay zombies, no sé Vámonos Sí, vamos a subir Mate al zombie No me acuerdo Ah, sí, sí, mate al zombie Ok Sí, me acuerdo Excelente de esta parte del DS Y... Creo que sale el tentáculo, güey No sé cómo la serie para el tentáculo se quite Ustedes saben, amigos Si saben, me dicen, por favor Es de mucha ayuda para mí Y tenemos una llave Así que ahorita vemos cómo lo usamos Bueno, el próximo capítulo, de verdad Uruututú Aquí no va a salir puto Cmentáculo, güey Puto si sale Hoy se salió, güey Suáltame culero Suáltame Pinche perro Bueno, amigos Vamos a dejar este aquí Vamos a guardar Vamos a dejar las balitas Y guardamos, ¿va? Tu-tu-tu-tu-tu Ahora vamos a agarrar nuestras Cintas Y a guardar Bueno, amigos Espero que les haya gustado Ya nos estamos despidiendo Vamos a guardar Y no más Por si se apaga la compu Cualquier cosa que puede pasar Bueno, amigos Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Compártanlo con sus amigos Adiós Adiós